Este es el plato del aguacate cocinado en masa de maíz. Lo que hicimos es tomar el aguacate, cobrirlo con masa, ceniza y sal. Lo cubrimos y lo cocinamos directamente a fuego. Lo sacamos, cortamos y porcionamos. De ahí colocamos en nuestro plato el aguacate. Después lleva una emulsión de queso, un queso maduro. Es un queso que trajimos de un rancho que está ubicado en Zacaclán, Puebla. El rancho se llama Cuatro Encinos. De ahí lleva un poco de coliflor morada, del huerto de Cactilias. Un poco con mantequilla. La parte de arriba cubrimos con hojas de mostazas, arúgulas y albahaca morada. Ahí lleva un poco de ralladura del queso. Ralladura de col morada cruda. Y terminamos en mesa con una grasa de jamón. Un jamón que hicimos hace dos años. Entonces sacamos toda la grasa y la limos con un poco de aceite de achiote. Y terminamos con eso para complementar este plato. ¡Suscríbete!